Ah, ah, ah. ¿Ya está grabando? Ya, ya está grabando, ya, ya está grabando. Amita, ¿cómo están? Yo soy Rey Rata. El día de hoy les voy a mostrar. Me pude comprar, ya me pude comprar el Xbox 360. No, tampoco que amarle, de verdad que estoy muy feliz porque desde cuando quería yo, yo ya quería mi Xbox. La última vez que me acuerdo que tuve una consola fue cuando tuve el Playstation SSG. Uy, ya tiene mucho tiempo, cuando jugaba yo el Kino Fighter. Kino Fighter 1, cuando, eh, que puta madre, el pinche Playstation era la onda. No, que Xbox te pasa de verga. Dije, verga, no me vayas a la esquina, va, que dije, volví a decir. Y entonces, a la gente que Falcone me dijo, no, que tienes que empezar a hacer tus gameplays, que no sé qué, aunque seas un trolloló. Y porque la verdad, o sea, yo admiro a Vegeta77, a Rubio's Oh My God, al PewDiePie. Al principio jugué el de Friday Night Friday, Night Friday, a la pinche tienda de las pizzas donde salen unos animatrones. No, que está en la bebé, el pinche bebé, ese pinche culero. Y luego la capturadora de pantalla me troleaba. Ah, que mala onda, te pasas de vértebra. Entonces yo le rogué mucho a Falcone y le dije, por favor, compra un Xbox, porque ese tiene una gran variedad de juegos. Espérate, espérate, es que estoy en línea. ¡Parte, no! ¡No! ¡Parte, no! ¡Parte, no! ¡Parte tu campero! ¡Campero, mira, campero! ¡No! ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, que Call of Duty! ¡Call of Duty! ¡Chinga tu madre! Entonces me compré el de Xbox T60. ¡Uh! Y aquí se los voy a mostrar. Espérate, porque pesa mucho el tamaño. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! El Xbox T60. ¡Eh! ¡Qué bonito! Ya vamos a poder tener gameplays aquí en la cueva de la rata. ¡Qué bonito, la verdad! Estoy muy emocionado porque, de verdad, esta cosa es muy poderosa. Ah, por cierto, es el Xbox T60 Kinect. Vamos a ver qué está adentro. ¿Por qué no hacen tan difícil? Pinche mal, que lo sufico eso. Pinche mal. Una bolsa. ¡Oh! Aquí viene el control. ¡Ay! Prendí una luz. Prendió una luz, lo prendí. Y ya prendió, mira. ¡Uy! ¡Uy! Hay unos cables. Estos cables, no sé, tal vez se meten en mi culo, creo. Hay otros cables. No sé, hay mamis. Este es el cargador. No mames, está más grande que el cargador de mi teléfono celular. Vamos a ver qué otra cosa. ¡Ay, no mames, güey! Este es el, este es el Kinect. O sea, que este es el que detecta tu cuerpo, aunque seas un maldito gordo noob. Con este capta tu cuerpo y puedes jugar eso de, de jueguitos de sports. Y jueguitos de, de lancha. Y jueguitos de fútbol. ¡Ay, qué bonito! Ojalá que me capte porque, de verdad, estoy muy gordo. Me trajo dos juegos. ¡Ay, mira! Dos juegos muy interesantes. Uno es de juegos de Kinect Adventures. Y el otro es el Kinect Sports. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Dos juegos impresionantes. Este güey que está ahí, creo que ya lo he visto. Es el link que sale en Zelda, ¿verdad? Esta cosa que, que, que es el Xbox, este aparato, es, es, y es que es como un DVD. Que, que no es un Blu-ray. Esta, esta al revés. Yo me acuerdo que, que había una cosa que yo le aplastaba, si se tapa la tapa y le metías el disco. ¡Ah, no sé si se peguiste, yo me lo hago! Bueno, amiguitos, ya tenemos el Xbox y vamos a empezar a hacer gameplay. Pero quiero que me comentes acá abajo, aquí abajito en la cueva de la rata. Aquí abajo en los comentarios quiero que todas las ratas comenten. ¿Qué juego quieres tú que yo me compre para que yo empiece a jugar? ¿El Grand Theft Auto 5 o el Grand Theft Auto 4? ¿Cuál de los dos? Los dos me gustan mucho, pero ¿cuál es mejor? Coméntalo acá abajo. Y el juego que más comentes es el que voy a comprar yo. Así que, muchas gracias por ver el video. Yo soy el Rey Gata. Gracias por venir, porque aquí hay mucho rechazón. ¡Vente, dale like! ¡Bye, bye!